Un gran saludo para todas las personas en Colombia. En este nuevo año, 2023, dentro de las metas, objetivos y planes de FENASCOL, está el seguir trabajando por el desarrollo de la comunidad sorda del país. De allí la necesidad de trabajar de forma articulada y unida. Una de las actividades que estamos planeando es la próxima Asamblea de FENASCOL, de la que pronto les estaremos dando más información. Adicional a esto, otra de nuestras actividades que ya se acercan y que es de gran importancia es la visita a Colombia de la Junta Directiva de la WFD, la Federación Mundial de Sordos. Miremos. También tendremos la Junta de la Sección Juvenil de la WFD en nuestro país. Miremos la siguiente imagen. Con estos visitantes estaremos preparando talleres y charlas. Y en los próximos días les ampliaremos más información sobre los plazos, fechas y lugares de inscripción. Así tendremos todo preparado para que sea un tiempo de gran provecho y trabajo unido. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!